Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Juan 14, 14 Si algo pidieréis en mi nombre, yo lo haré. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Me pueden decir, oh hermano Branham, el doctor me dijo que estaba muriendo, que tengo cáncer. Eso pudiera ser así. El hombre le está diciendo todo lo que sabe, pero lo único que puede hacer, él tiene cinco sentidos con los cuales trabajar y dos de ellos puede usar. ¿Qué es? Un sentido es el tacto. El que sigue es, es la vista. Ver y tocar. Él puede tocar algo o ver algo en los rayos X. Eso es todo lo que el hombre tiene para trabajar. Eso es todo lo que conoce, pero está haciendo lo mejor que puede. Pero usted no mire eso. Él llegó a su límite. Mire aquí lo que esto ha prometido. Dirán, ¿cómo puede ser? Dios así lo dijo. Cuando Dios lo dice, es asunto terminado. Caso cerrado. Está concluido eternamente, para siempre, en el cielo. Es su palabra. Y sus palabras fueron hechas carne, y su carne hoy en usted. Si usted lo deja ser carne, si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. San Juan 15. ¿Ves? Es que las palabras quedan aquí y creen. Es la verdad. Es una silla. Es traerá todo lo que le prometió. Ven, queremos que solo las palabras se queden aquí. Créalo. Es la verdad. Es una semilla. Y traerá cumplimiento, todo lo que él prometió. Prometió. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amén. Amén. Amén.